Desde este viernes 6 de mayo y hasta el próximo 16 de este mes, permanece abierto el plazo de inscripción para participar en la novena liga de tenis Ciudad de Cartaya, que organiza el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la localidad y que ha presentado en el Salón de Plenos la alcaldesa Pepa González Bayo y el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes Israel Medina, acompañados por los responsables técnicos del área organizadora, entre los que se encuentra Francisco Javier Ibáñez, monitor de tenis de la Escuela Deportiva de la localidad y presidente de la Delegación de Tenis en Huelva. La competición en su categoría absoluta genera una gran expectación en la localidad, siendo el tenis un deporte muy arraigado en Cartaya y con una gran cantidad de aficionados que practican esta disciplina deportiva, debido a la calidad de las instalaciones deportivas y el prestigio de nuestra Escuela Municipal de Tenis, ha señalado la alcaldesa Pepa González Bayo y el concejal de deportes. De nuevo traemos una apuesta más por el deporte desde este equipo de gobierno. El deporte es uno de los ejes fundamentales de las políticas que estamos llevando a cabo y lo podéis comprobar porque yo diría que semanalmente estamos poniendo en marcha actividades de distintos deportes. Hoy nos da cita aquí la apuesta por el tenis, un deporte muy arraigado a nuestro municipio en el cual tenemos mucha gente que lo practica y también muchas personas que vienen de otros pueblos o de la provincia, incluso de la capital, a practicar tenis aquí en Cartaya, ya que la escuela de tenis tiene un gran prestigio, así como la persona responsable de ella, el monitor, que ahora mismo va entrando. Y nada, decir que esto es una apuesta importante por el tenis para seguir fomentando la afición. Yo agradecer al área de deporte el trabajo que se viene realizando y no quiero entrar en detalle, quiero que sea el concejal de deporte quien desgrane las distintas actividades que van a traer a nuestro municipio a participar en todos los eventos que hoy presentamos aquí aproximadamente más de 150 personas a participar. Lo que quiere decir que indirectamente pues aquellas personas que le acompañen, normalmente una, dos, incluso tres personas por cada jugador, hará que nuestro municipio de nuevo posea sede de un deporte, en este caso del tenis. Así que agradecer al área de deporte su magnífico trabajo, al monitor, que sé que le pone toda la ilusión en todo esto y que sigamos creciendo y sigamos haciendo actividades de este tipo que viene a beneficiarnos en salud, en crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. El concejal de deportes, Israel Medina, ha puesto en valor el impulso que desde el ayuntamiento se está dando al deporte y a la celebración de citas y eventos deportivos, uno de los ejes fundamentales de las políticas en beneficio de la salud y para que genere desarrollo y crecimiento económico. Creo que este año estamos dando un salto de calidad, ya lo empezamos el año pasado y creo que la apuesta por el deporte se está demostrando día a día y hoy le toca, como no puede ser de otra manera, al tenis. El tenis nosotros contamos con un privilegio a nivel provincial porque tenemos el monitor de tenis, Fran, que a su vez es el delegado de tenis de la provincia. Entonces, pues contamos con un privilegio teniendo ese monitor o esa representación de la Federación Andaluza de Tenis en nuestro municipio. De ahí, sin más, decir que esta apuesta del tenis son cuatro eventos que se desarrollarán durante el mes de mayo y mes de junio. Uno será nuestra liga ya consolidada, que será la novena liga ciudad de Cartaya, que se celebra este año 2022. Continuamos con esa apuesta por esa liga en la cual nuestras escuelas podrán participar y podrán tener incluso su final y disfrutar como si fuese un torneo de alto nivel, que es lo que queremos. Después ya tenemos el quinto circuito de tenis, que explicará un poquito mejor Fran como este, también se desarrolla en el mes de mayo y que contará con jugadores tanto de Huelva, de Cádiz, de Córdoba, de Extremadura y eso es un valor añadido dentro de nuestras instalaciones y de nuestra apuesta por el deporte y esas sinergias que crean trayendo gente de fuera que puedan disfrutar de nuestro municipio y a la vez, pues de una forma o de otra, pues ayuden a nuestros empresarios a poder salir de este bache que hemos tenido en la pandemia. Creo que todos los eventos deportivos que estamos trayendo, lo que es un reflejo de esta salida o este intento de volver a esta normalidad, que para nosotros es fundamental. Ya dijimos siempre que el deporte es salud y tenemos que hacer esa apuesta segura por el deporte tipo de la salud. Después tenemos un curso de instructor o de monitor deportivo en concreto de la disciplina de tenis, que será la primera vez y para nosotros es importante. Nuestros monitores se van a formar dentro de este curso y a la vez distintos interesados que estén de otros lugares pueden venir a nuestro municipio por primera vez a dar un curso y que la instrucción venga dirigida de nuestro delegado de tenis en la provincia de Huelva. Y después, sin más, pues el máster final del quinto circuito, pues nada, que los mejores jugadores de todas las categorías podrán estar en nuestro municipio y será esa cuarta apuesta por el tenis que vamos a desarrollar durante este 2022. Ya el año pasado, durante el cierre que tuvimos de las instalaciones, pues hicimos una inversión en el pavimento y una mejora en la pintura de las pistas y poco a poco iríamos invirtiendo en mejoras dentro de todas las instalaciones deportivas, porque tenemos que recordar que las instalaciones deportivas de Cartaya son un privilegio. Por lo tanto, tenemos que mantenerlas y apostar por eso, porque este equipo de gobierno tiene claro que el deporte tiene que dar un salto de calidad y eso es lo que estamos intentando hacer. En este sentido, durante este mes, Cartaya acogerá de la mano de la Federación Andaluza de Tenis el quinto circuito provincial de tenis del 20 al 22 de mayo, una competición consolidada con la participación de 60 deportistas de toda la provincia y el Argarve portugués, así como un curso instructor de esta disciplina que se celebrará por primera vez del 13 al 15 de mayo. Todos estos eventos deportivos contará con la participación de 150 deportistas. La liga de tenis es la novena liga de tenis consecutiva. Es una liga que está abierta al público, a la provincia entera, así que desde aquí hago un llamamiento para que se escriban todos los que puedan informarse por estas vías. Habrá material deportivo y regalo, sorteo material deportivo para los campeones y sus campeones y el restante se hará entre todos los compañeros jugadores. Normalmente, los últimos dos años, por el tema de la pandemia, no hemos podido hacer una clausura que me gusta intentar que haya un día de convivencia entre todos los jugadores, entre todos los compañeros de la escuela. Este año, no lo sé, esperemos que sigamos bien y con el tema de la pandemia que podamos celebrarlo. Y luego, con respecto al circuito, pues es un circuito donde desde hace dos años heredé yo como delegado provincial, pero es un circuito que tenemos en mente cuatro o cinco compañeros de la provincia, que va muy bien, que está consolidado, en torno a unos 60 jugadores que están participando, no solamente de las provincias colindantes, sino de nuestro país colindante, que es Portugal. Tenemos una sinergia muy buena Portugal, Algarve y nosotros aquí de Cuelva, por la cercanía y la verdad es que cada día hacemos más cositas juntos y seguiremos en el futuro haciéndolo seguro. En torno a 150, estimamos 120-150 jugadores entre todos los torneos que hemos citado, la liga provincial, el circuito provincial, perdón, la liga de tenis de Cartaya. El plazo de inscripción del quinto circuito provincial de tenis, que se disputará en las categorías Benjamín, Alevín Infantil y Cadete, finaliza el próximo 17 de mayo, mientras que para el curso de instructor podrán apuntarse a través de la web de la Federación Andaluza de Tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!